hey bienvenidos una vez más a míster asombroso ya vamos por la parte 131 de cosas del dominicano recuerda comentar para que sea saludado en el próximo vídeo bueno empecemos presta atención a la creatividad de estos chicos esta vaina nada más se ve aquí miren eso esto es en la vega señores en la vega señores en la vega matas y peladas claro que sí ya usted sabe esto está caliente rápido yo te padeo una vez oye ya se ahogó se ahogó el pico pero qué gallina se ahogó la gallina de cuatro y cinco a dónde viene la gallina va a estar en pedaz a dónde viene la gallina va a estar en pedaz como es posible miren que uno de 10 pesos por un pan mire y vea miren como es posible eso miren 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 es la madre que nos están dando vean 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 miren miren bien miren 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 como es posible vean vean miren miren que engaño miren miren como eso es posible te presentó el juego de la cuchara se puede jugar en equipo de la siguiente manera 500 pesos en el juego de los cucharazos que se ve maduro vamos ya sonó sonó vamos ya dale 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 es una fuerza que el loco tiene la mandíbula dale dale vamosbox vamos vamos yo creo que debas dale 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 y como ahora vienen espera que tengo es una cosa Le coja la cuchara, le coja la cuchara, le coja la cuchara, esto es un juego limpio, esto es un juego limpio, vamos allá, si dale, esto es un juego limpio, esto es un juego limpio, esto es un juego limpio, si usted no tiene como llevársela, nosotros le buscamos la solución, míralo ahí, le buscamos la solución en tiempo real, esa es la primera, 11900, ya está bien la bagata, ah pues la bagata, no, ya ahí está bien, ahí está bien, ya, dale ahí, arranca, 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 el corre, corre afuera. Probablemente este video te haga el día. Es como un sol, es muy veloz, es el de quien siempre se hablará, el del bajo a boca, el del bajo a boca. Luchará, combatirá, con toda la paz de dientes, sus dientes le guieden el fuego que nos lanza, que malo que alcanza, como eres capaz, el del bajo a boca. Maldito bajo a boca. Tan tonto, como te lo explico, ridículo. El del bajo a boca. Ven que a Noel sigue aficionado de la única mujer que no le ha parido. Síganle pariendo a hombres pensando que lo van a amarrar. Lo único que amarra un hombre es la policía. Ay, ahorita piensan que es Puyi, no, mi amor, yo soy influencer, tengo que decir mi pensamiento global para que la gente vaya como... Lamentablemente, la chica tiene razón. Señores, ¿por qué es eso? Y esa loquera, loco. Esto se va a hacer en Santo Domingo. Ven, señores. ¿Y cómo es esa vaina? ¿Y cómo lo pasa por ahí, loco? Y en tu país, ¿cómo celebran el último día de clase? Es que por ese tabaquito voy a quedar llevando. Pero ellos saben dónde están los verdaderos aparatos y kilos y los dejan, patrón. Venga acá. Adiós, carajo, ellos sí saben, ve. Pero yo lo que me meto en mi batecito de hierba y dígame usted. Oiga, dígame para la dirección nacional de contra de hidrógeno. Oiga, por un tabaco. Oiga, qué película. Por un tabaco. Por un tabaco es 50 pesos. Oiga, qué película donde se están desbaratando kilos. Señores, ¿por qué es eso? Y esa loquera, loco. Esto se va a hacer en Santo Domingo. Este viejo es un artista, solo que tú no ves el arte. La clínica City. ¿Qué motor, menor? ¿Qué lo hizo? Del loco. No mentí. ¿Eh? Del loco. Y prendelo, prendelo, prendelo. Mira, mira. Venga, ve, huye. ¿Cuál avión? Es un avión, loco el diablo. Es un horno. De los... De los... Mira, mira aquí, Angelito. De los... De los tratenjétreme. Grabalo, grabalo, grabalo. Se ve clarito. Grabalo, ve. Es una nave facial. Es una nave facial. Una nave facial. Es cool. Ustedes son un avión partiendo nubes. Es el huevo, tu diablo. ¿El nubes partiendo el nubes? ¿Cuánto? Es el diablo. ¿Tú estás viendo tu nubes? Es una nave facial. Ándate la nubes. Míralo, ve. Esos son los hondis que... Lo que estaba diciendo... Lo que estaba diciendo... Grábalo, grábalo, grábalo. Sí, jefe, pero... Pero que... Es que esa luz... Está demasiada... Está demasiada... Grábalo, grábalo. Es una nave facial. Es una nave facial. Sí, sí. Es una nave... Pero mira que... Mira, mira el reflejo que... Por eso te digo que lleva demasiada luz para ser un avión. Es una nave. Pero mira el reflejo. Mira el reflejo que va dejando, ve. Pero ve el reflejo que tiene esa nube. Mira, ve. Mira. Mira, mira, para atrás, ve. ¿Qué rápido que va? ¿Qué rápido? Eso va rápido. Eso va más de 150 ahí. Eso va para Santiago. Para Santiago, ya sabes tú lo que es. Ahí va más de 150 eso ahí. Eso es el dientando la nube. Están dientando la nube. Eso. De todos los videoclicks, este fue mi favorito. A esos hombres que dicen que en la primera cita a las mujeres hay que llevarnos a una piscina para comprobar que nuestra belleza es real. Les tengo buenas noticias, macagranos. Cuando lleguemos a la piscina, les vamos a bajar los calzones a quemarropa. Así, ¡fuap! Al suelo. Y si salen con un pitico de tráfico así, lo vamos a dejar ya mismo ahogado. Porque un pito chiquito no tiene arreglo. El maquillaje sí. En estos tiempos, el que no se desayuna es porque no quiere. Que compre desayuno, jeje, que compre desayuno. Tú, tú estás loco, eh. Yo no coloqué mayo, junio, julio y yo creo que hasta mi agosto comiendo mango. Yo no compro desayuno. Si fuera aquí, hubiera que echártelo también. Eso va a ser acera. El ayuntamiento va a tumbar esos alambres. Tú lo puedes echar. Oye, el ayuntamiento va a tumbar todo eso. Para lo que tú no te pones, para lo que tienes que hacer. Tú nada más vives. Tú con eso quieres dejar dicho. Y para eso lo vas a arrancar. Porque tú las tarjetas no las revives. Eso sí, no me da. Yo quisiera que estas cosas se me volvieran unas doce. Para explotarte esa cara culatazo. Que es un fresco, un crítico. No, tenga cuenta que no es una pitola y le da para anunciar. Es un fariseo. Y cuidado contigo cuando estáis grabando. Que yo no cojo esa, c***o. Sí. Oye, también hay que respetarme. Sí, cabrón. Que yo no le pago a los hombres por grandes que sean. Yo me pago a la patada. A la trompa, a los machetazos. Oye, tú sabes que yo soy hermano de Santiago y que tú vas ahí. Que es un ácido. Es un ácido. Nosotros somos encantados, mamá. A mí no me encanta. Oye, que te meto esa c***o, mamá. Pueblo dominicano, atento. Que llegó la ayuda del gobierno. Bajen todo para acá. Este gato es muy inteligente. Pero el perro es mucho más. No te vayas hasta verlo. Un poco de actuación para los amantes del cine. La malandra de aquí, la del palabrón rapidísimo. Ay, es verdad, tú eres gemelo y yo trelliza. Por eso es que tú no me frisas. O no le llegas. Es que por eso es que no me frisas. Yo soy trelliza, papi. Tú el que está en ese grupo, si usted me quiere matar, matenme. Pues si usted está en ese grupo, usted lo que tiene que hacer es salirse de ahí. Porque usted sabe que tú el que está ahí no sirve. No, diga la palabra. Oye, tú el que está ahí no sirve. Oye, si usted quiere servir, váyate a ese grupo, que el que está ahí no sirve. Pero, Mercedes, hay una gente. Puede que no sirve, nadie que está en ese grupo. Mercedes, hay una gente que mante. Aunque sea que sea nadie, si está en ese grupo no sirve. Oye, nadie, nadie. Tú el que sirve se puede ser. De todo el mundo. Karol Jim y Anuel si llegaran a volver. Se la voy a cantar. Oye, papi, a mí me gusta como tú me besas. Yeah, yeah, yeah. Papi, a mí me gusta como tú me besas. Y si comemos la mesa. Papi, a mí me gusta como tú me besas. Te eché oleo la boca, papi, donde quiera. Si lo vamos en el camarón, lo bañamos mejor. ¿A dónde? En la playa. Si, en la playa. No bañamos en la playa porque a mí me gusta como tú me besas. La República Dominicana lo tiene todo. Miren eso, señores. Miren eso. No, pero, coño, pero. El tamaño no importa. Es que resuelva. Uno con problemas y la gente del cama trayéndole mango a uno. ¿Qué mango es el diablo? Ya, ya brillate, ya. Ya brillate ahí. Porque tú no estás viendo que están construyendo ahí. La pata os majes. Ya brillate ya. Eh, un cumpleaños, brillo, y pana, ya. Te voy a ser sincero. Este perro camina con más estilo que yo. Solo mi país, mi amor. Esa es la entrada de cabeza de toro, como dice ahí. Y hay un dinosaurio en Jurassic Park. Muy chulo. Se supone que es una cabeza de un toro que debe estar ahí. Pero nosotros somos internacionales. Me gusta el Jurassic. Y hablando de perro, este es mucho más inteligente que el gato. Estoy de caso. Mira, busca mi zapato ahí. Búscalo el zapato. Trámelo el zapato que nos vamos a salir. Trámelo. Póngalo ahí, ahí, ahí. Aquí. Quieto ahí. Échate ahí, échate. Échate. Abajo, quieto. Me voy a poner el zapato. Vamos a... Hay una salidita ahora. Tienes que me busca los zapatos. Cuando yo estoy de caso. Búscame el otro. El otro, búscalo. Búscalo el zapato, búscalo el otro. Dámelo. Póngalo ahí, póngalo ahí. Ahí. Quieto ahí. Échate. Tú eres que me haces los mandados. Me busca los zapatos. Y vamos a salir a los pajones. ¿Sabes qué falta ahora? La gorra. Búscame la gorra. Búscala. Subí allá arriba, la peinadora y tráeme la gorra que vamos a salir. Ok, póngalo ahí. Ok. Ahora, hay algo. Mire el motor donde está. Mire donde está el motor. Pero, oye lo que te voy a decir. El motor, oye bien, no prende sin llave. Y arriba de la peinadora donde estaba la gorra, arriba, ahí está la llave. Búscame la llave del motor. Ven, búscala. Búscala la llave. Tráeme la llave. Tú ve ahí la llave. Porque con la llave que el motor prende. Tráeme la llave. Ok. Ok. Me traíte la llave. Estamos correctos. Traíte la llave del motor. Ahora, baja. Sube el motor. Sube. 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 Ok. Ven aquí ahora. Échate ahí. Tú ve. Mira la llave del motor que la traíte. Tú ve. Da la vuelta adelante ahora. Ok. Me está entendiendo. Porque sabe que vamos a prender el motor. Para darte tus viajes. Mira para acá ahora. 100%. Siéntate ahora. Sentado ahí. Pilín. 100%. Había mencionado cuál era mi video favorito. Ahora es este. Y por aquí ha sido este video. Y recuerda. Yo soy Mr. Asombroso. Pero tú eres mucho más asombroso que yo. Vamos con los saludos. Y nos vemos en una próxima. Un saludo para Vladimir. Ángel. Nilsson. Starling. Félix Germán. Luis Fabián. Y otro para Carlos Monteros. Nos vemos.